Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo muy corto, lo habréis visto en el título, estamos flipando, acabamos de recibir un comunicado por parte de Samsung y parece que el Samsung Galaxy Fold el plegable que se rompía en algunos medios, ahora te explicaremos si no te habías enterado de esto, si habéis estado en una cueva los últimos meses y no sabes de lo que te hablo, pues oye, el Galaxy Fold se va a volver a poner a la venta en septiembre y veremos si lo han solucionado. Pero antes de nada os recuerdo y os dejo una tarjetita por aquí arriba que estamos sorteando el smartphone más exclusivo que hay en el mercado ahora mismo, valorado en 900 pavos, échale un vistazo al vídeo porque puedes participar. Oye, Galaxy Fold, vamos a poner un poquito de antecedentes, ya sabéis, uno de los primeros teléfonos plegables, hay una guerra entre Huawei y Samsung para ver quién es el primero en sacar su dispositivo, fueron los coreanos, el Samsung Galaxy Fold, nosotros lo llegamos a tener, Miguel y Jaume lo estuvieron probando, pero sí que es cierto que un montón de medios, sobre todo centrados en Estados Unidos, reportaron un montón de problemas con roturas de la pantalla, con algunas picadas, con algunos fallos, que todo parecía indicar que el Galaxy Fold no estaba en la fase perfecta para poder comercializarse. Fue una locura, se canceló, lógicamente Samsung no podía hacer otra cosa, tú imagínate sacar un dispositivo con esas características al mercado, habría sido una locura, sobre todo siendo un teléfono tan y tan caro. Bueno, lo dejaron un poquito en la nevera, habían pasado un montón de semanas, incluso algunos meses, y no había noticias, la verdad que Samsung decía que estaba trabajando en ello, pero no había todavía ninguna declaración de intenciones, ni un comunicado oficial para saber qué iba a pasar con el Samsung Galaxy Fold, que sin duda también te dejamos una tarjetita con las primeras impresiones para que lo conozcas un poco más al detalle. Pues bien, hemos recibido en este caso un correo electrónico por parte de Samsung, de que ya tenemos fecha, septiembre es la elegida, vamos a ver antes el Samsung Galaxy Note 10, y poco después, casi coincidiendo, puede ser, con el IFA de Berlín, la presentación y ya la venta definitiva del teléfono plegable. Y lo mejor de todo es que han puesto una serie de cosas que han corregido, lo que nos da a entender que evidentemente el Samsung Galaxy Fold tenía algunos problemas, que no estaba perfecto, y ostras, la verdad que nos llama poderosamente la atención que un teléfono de estas características tuviera estos errores, sobre todo cuando ya le había pasado esto con el Samsung Galaxy Note 10 de las explosiones. Pero bien, rectificar de sabio, como se suele decir, y estas son algunas de las cosas que han modificado. Por una parte lo que han hecho es poner una capa protectora, justo en la pantalla, en este caso, se ha extendido más allá del bisel para que no quede ninguna duda de que forma parte de la pantalla. ¿Qué quiero decir con esto? Seguro que recordáis que uno de los fallos más recurrentes era que algunos medios y algunos usuarios habían retirado esta lámina protectora pensando que era un cristal protector, que era el típico cristal que a veces te viene directamente con el smartphone y que suele retirar, que es como una lámina, que te lo ponen de cortesía para que no se te raye. Pues bien, había gente que lo quitó y evidentemente era parte del panel y se iba todo al garete. Pues bien, parece que esta protección, que es parte de la pantalla, lo han llevado hasta el bisel para que no quede ningún tipo de duda. Más cosillas, en este caso le han metido una protección ante partículas externas para que no haya ningún problema. Y esto es otro de los fallos que habíamos encontrado. Habían usuarios que también se le había metido algo de polvo entre la pantalla y el propio panel, unas partículas muy pequeñitas, pues parece que con esta protección se supone que tiene que estar solucionado. También se ha mejorado la parte superior e inferior de la bisagra, me imagino que todavía para darle un poquito más de consistencia al mecanismo de abrir y cerrar directamente. Otro punto que la gente de Samsung ha comentado que ha mejorado es que han incorporado unas capas metálicas debajo de la pantalla para poder mejorar también su resistencia. No sé si recordáis, en el vídeo del Galaxy Fall, vuelvo a recomendaros que le echéis un vistazo, creo que es muy interesante. En la parte central se veía una separación, se veía una pequeña marca donde el plegado, esto es evidente, la tecnología a día de hoy creo que no se puede hacer de otra forma, sino que se vea esa marca y han incorporado unas capas metálicas para que esa parte sea todavía mucho más resistente, porque vuelvo a repetir, es un fall, es un plegable, la idea es que estemos no todo el día, pero constantemente abriéndolo y cerrándolo para que sea mucho más resistente. Y luego también el espacio entre la visagra y el propio cuerpo del Samsung Galaxy Fall también se ha visto reducido para mejorar, como veis, mejoras que nos han comunicado, aspectos que tenían que mejorar, que tenían que pulir y sobre todo hacer mucho más duraderos. Y muchos de ellos son tics y son fallos que sí que se pudieron apreciar de forma directa por parte de los usuarios. El tema del plastiquito, llevarlo hasta el bisel, que la gente no se puede equivocar y no lo quiere retirar pensando que es una lámina protectora, en este caso mejorar para que no entre las partículas, para que no entre polvo, mejorar la visagra, mejorar el plegado con unas láminas para que sea mucho más resistente. Bueno, veremos, Samsung la cagó, la verdad que lo del Samsung Galaxy Fall fue una auténtica locura, es cierto que no fueron muchísimas unidades, pero todos nos quedamos con la boca abierta y todos coincidíamos que esto es una de esas cosas que no debería pasar en un producto tan premium. Pero bueno, rectificar es de sabios y ya sabéis, el Samsung Galaxy Fall vuelve a la vida. Muy buenas noticias, yo es un teléfono que tengo muchísimas ganas de probar. Yo no quiero perder las esperanzas de los teléfonos plegables, creo que tienen muchísimo sentido. Creo que son teléfonos que a día de hoy igual no son súper usables, pero que en un futuro van a tener muchísimo sentido y yo tengo muchas ganas de probarlo. Así que nada, el Fall está de vuelta, te esperamos en los comentarios, nos encantaría que nos dijeras qué te ha parecido, ¿crees que serán unas mejoras suficientes? Ahora con estas mejoras tú te comprarías un Samsung Galaxy Fall, queremos escucharte. Adiós.